como están gente bonita de youtube amigos y amigas este antes que nada quiero darle la bienvenida al nuevo miembro del canal el buen gateado que se acaba de hacer el miembro muchas gracias pero en serio eso me ayuda bastante y también al buen víctor zamora este gran amigo desde el segundo canal ya era miembro y también es amigo de toda la vida este de hecho tengo una deuda creo con los pasados miembros ya que justo cuando habíamos habilitado la las membresías pues le cerraron el canal así que quedó ahí el a deber vaya lo que queríamos hacer con las membresías y esperemos que este canal dure lo suficiente como para poderles brindar a los miembros y a la gente que da su super chat un mejor contenido y reivindicarnos de lo que había pasado en el en el segundo canal muchas gracias gata o gateado muchas gracias víctor yo sé que tal vez no les vaya a gustar que les dé las gracias en este tipo de vídeos ya que vamos a hablar de un tema de pues que a muchos les es muy sensible y no les gusta vamos a hablar de maltrato bueno vamos a vídeo reaccionar a una copilación amigos de maltrato animal son varios vídeos es una copilación ya viejita ya tiene sus tiempos en internet y pues que bueno logré rescatar de una página que ya no existe como muchos de los vídeos que tengo en la computadora pues vamos a empezar amigos después de haberle dado su bienvenida al miembro y las gracias a ese super chat que me ayuda bastante bueno amigos vamos a reaccionar hay güey este si lo recuerdo es como les digo es viejo está un perro amigos de tamaño medio ahí como que corriendo en medio de la calle pero está jugando con una especie de botella plástica rellena de algo de un líquido no sé qué es y pues en el movimiento que hace el perro con el bote este estalla les digo no sé qué habrá pasado ahí creo que por ahí había leído la explicación si alguien la recuerda o recuerda el vídeo ahí por favor si nos deja el por qué sucedió esto les digo el perrito simplemente estaba aventando este bote les digo muy ligero como si fuera un globo con helio pero era una botella plástica y revienta y deja estuneado el perrito no sé si habrá fallecido pero el perro queda literal petrificado y pues ahí el tipo se escapa ay cabrón déjale bajo esto ok amigos sigo bajando no quiero que piensen que estoy viendo otra cosa está una mujer desnuda vaya sin ropa interior no desnuda porque tiene como un vestido y se lo levantó pero nos muestra que no tiene ropa interior y hay cabrón está orinando a un conejo si estaba orinando a un conejo había otra persona que sostenía el conejito con unos guantes de látex y la otra mujer se dedica a orinarlo este sí lo recuerdo de hecho ahí tiene la marca de tick tock me encanta porque toda plataforma empieza tiene como que su comienzo gordo de que en cierto momento se subían estos materiales y luego ya el algoritmo y por la censura pues hacen su trabajo y ya no se puede ver este tipo de material está una persona asiática bueno un chino y sostiene a un perro no sé si la gente lo considere grande y para mí yo lo veo medio pero si está de buen tamaño el tipo lo sostiene contra el suelo lo tiene sujeto de del pescuezo contra el suelo y ahí el tipo le empieza a dar de puñetazos al a la cabeza al al perrito y ahí como que hace un intento de desbocarlo no creo que haya funcionado hay güey le sigue lanzando golpes güey si este el perro empieza a convulsionar y empieza a brotarle una cantidad increíble de de la nariz y del hocico güey no no conozco el el contexto creo que era un posible un imbécil que se dedicaba a eso a maltratar animales en en tick tock creo que de hecho subió varios vídeos ok acabo de ver a un perrito perro pitbull lanzarse contra un jabalí en una especie de festival ahí pueden escuchar a todos no sé cuál sea el contexto hay como que el jabalí ya le metió un pulmillazo al al pobre perro me encanta porque el perro pitbull como que intenta seguir el ataque güey pero no ya de plano se va herido y ahí la gente ahí como que lo ya por fin lo lo meten a su no sé donde lo vayan a atender y ahí está el jabalí güey no sé por qué pasó eso güey no que alguien me ponga el contexto güey en donde sea ese tipo de festivales güey o por qué sucede este tipo de cosas está muy rápido ahí como que el audio se se movió porque ya lo que estamos viendo es a un grupo de mujeres asiáticas pisoteando a un gatito ay güey que cabrón güey porque las tres están enfocando güey en pisarle simplemente las patas traseras al gatito o sea literal el el gato ya tiene aplastada destrozada las patas traseras y simplemente intenta arrastrarse con las delanteras mientras estas viejas lo siguen pisando ah ya tiene destrozada las patas traseras al gatito ahhh ya tiene destrozada las patas que sí no falta y no debería ser que losاس ahhh me dejaron ahhh 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 Ya lo poco que alcanza a hacer desunidos el gatillo es porque, pues, con lo que queda, güey, porque literal ya donde deberían estar los pulmones ya se los están destrozando. Ah, una vieja literal está encima del gatito, pero, o sea, es con ganas de torturar, güey, porque la parte delantera del gatito sigue intacta, o sea, nada más se están enfocando en las patas terceras, güey. No están a las mujeres, no sé si asiáticas, pero, ah, deben estar saltando encima. Ya el gatito está ahí convencionando, y ya, 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 ya. Siguiente video, más crush fetiche al parecer porque ya salió una mujer con tacones, y todos sabemos lo que significa, no solo para los animales, sino también para los penes. y ponen a un gatito negro en frente de la cámara, y la mujer esta lo empieza a aplastar. . Y el gatito se... Intento azafar de... Pues de esta... Joder, que lo está aplastando, güey. Obvio, pues no... ¿Qué puede hacer el pobre animalito? ¡Ay! Tiene tacones de aguja, güey. Para terminar de empeorar el asunto. Ya nada más lo está... ¡Ay, güey! Se le están brotando los ojos al gatito, güey. De sus cuencas. Y le está saliendo... No sé si materia cerebral de la nariz. Pero le está saliendo... Algo muy espeso, güey. Sangre y... Y algún otro tipo de fluido, me imagino. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Se le están saliendo casi los dos ojos, güey. Y literal la parte de en medio la tiene aplastada el pobre gato y se fue a revolcar el gatito. Fuera de cámara está convulsionando. Quedó como el... El asiático este de Walking Dead, cuando Negan le da... Glenn, creo que se llama. Que Negan, uno de los villanos, le mete un batazo, güey. Así de cuentas, se ve el gatito, güey. Ok, amigos. Vamos a dejarle por aquí. En una primera parte, les digo, mi laptop ya no aguanta tanto. Y pues nos vemos en la segunda, amigos. De este material más que impactante. Nos vemos en una segunda parte, amigos.